Estos últimos minutos en pantalla en CNN Plus para agradecer a todos los invitados que han pasado por este programa, su paciencia, expertos en economía, analistas, porque nos han apoyado y siempre nos han ayudado a comprender qué es lo que ocurría en el día a día de todas las economías. Muchas gracias y también a Bolsas y Mercados Españoles porque está la Bolsa de Madrid y su casa y nos han acogido siempre con los brazos abiertos. Un saludo y hasta siempre. Esto ha sido todo por hoy, bueno, y para siempre, porque como decía al principio, Economía 21 no se volverá a emitir en CNN Plus. Me van a permitir que me afloje el nudo de la corbata, porque esto es lo que siempre hemos querido hacer en este programa, dar una visión menos rígida, más cercana de la economía. Les doy las gracias en nombre de la redacción de CNN Plus, gracias también a los expertos y a sus empresas. Nos marchamos esbozando unas sonrisas y hoy decimos adiós, es porque un día nos dieron la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos, a Raúl Sauquillo en particular, nuestro realizador. Gracias a todos y feliz navidad. Voy a seguir vinculado a la justicia de...